Les cuento esta echeveria lilacina. La fue regalo de mi esposo en agosto 10. Y igual, se me estaba muriendo, no se ve que le estaba pasando, sus petalitos estaban como arrugados. Hasta que por fin decidí, ok, ¿sabes qué? No la voy a regar y la voy a dejar reposar. Pero pues, ni tanto era eso. Le cambié su sustrato. Sus astros que tenía no eran muy correctos. Parecía que sí, pero no se estaba secando. Así que pienso que tenía, no pienso, sé, que tenía mucha arcilla en la tierra. Así que, aunque esté porosa la tierra, pero si tiene arcilla, va a estar reteniendo mucha humedad. Así que, pues yo le cambié el sustrato. Y en unas dos semanas noté la gran diferencia después de haberle cambiado el sustrato. Súper contentísima como se está creciendo, como se ve. Y bueno, de que no la perdí. Porque está hermosísima. Y bueno, de que no la perdí. Y bueno, de que no la perdí.